Firmamos tanto Vicente Malcarce como yo en el Badajoz y bueno pues el Málaga asciende y me llama Petón que me van a presentar en el Málaga y me llevan una bolsa así enorme y digo ¿qué llevas aquí? Se habían traído las patatas de su país. Esto es surrealista, no había visto nunca sacar a un portero como él. Es la primera vez en mi vida que decían es que no puedo jugar nunca porque está a otro nivel. Ex futbolista, nacido en Barcelona, visionario, empresario. No, no estamos con Gerard Piqué. Érase una vez un portero trotamundos del fútbol que cayó en Málaga la temporada 98-99 para completar la terna de guardametas del ascenso. Jugó algo hasta que Joaquín Peiró optó por Rafa pero su historia da para documental de Netflix. Compaginó el verde con el mundo empresarial y al retirarse se encargó de que su empresa fuera la mejor en lo suyo. Bienvenido a Martíricos 99, Sánchez Broto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Estamos con Francisco Javier Sánchez Broto, nacido en Barcelona el 25 de agosto de 1971. Militó dos temporadas en el Málaga del 98 al 2000 y en la temporada 98-99 disputó cuatro partidos de liga. Con el número 25, Sánchez Broto. ¿Qué edad tenías y dónde vivías en Málaga esa temporada? Pues yo creo que tendría 28-29 años y vivía en Málaga en Limonar. ¿Qué dorsal vestías en la camiseta? Jolín, pues como estaban tantos equipos. No lo recuerdo muy bien. El 26, 28, una cosa. Es que no. Hombre, el 25, el 25. El 25 yo. Ah, pues mira. Había que no era el 1 ni era el 13 porque el 13 no me gustaba. Entonces, bueno, que los porteros llevaban esos tres números. ¿Qué botas usaste esa temporada? ¿Te acuerdas? Llevaba Kelme, si no recuerdo mal. ¿Y qué coche tenías? Tenía un Ford Proe azul con el escudo del Zaragoza que los ultras del Málaga me lo hicieron cambiar y me obligaba a poner el del Málaga. Dice, oye, macho, que estás aquí en Málaga, tienes que llevar esto. Y es verdad, lo que pasa es que el Zaragoza era equipo de mi tierra, claro. Bueno, ¿y cómo te lo hicieron saber? ¿Era un entrenamiento? Porque entonces los coches los dejábamos dentro del estadio y, claro, entonces había mucho más acceso, los aficionados al campo y tal. Y uno de ellos, cuando salí del campo a coger mi coche, me dijo, oye, esto es posible. Y él mismo me dio el banderín del Málaga y ahí se quedó durante muchos años. ¿Eras más de jugar con la camiseta por dentro o por fuera? Siempre por dentro. ¿Tu mejor amigo dentro de ese equipo quién era? Bueno, pues hicimos unos compañeros ahí. Vicente Balcarce tenía muy buena relación con Ruano, con Rafa. Bueno, había gente muy baja en el equipo. Teníamos un ambiente espectacular. ¿Y cuando tú jugabas, con qué compañero de la defensa te entendían mejor? Pues yo creo que con todos, ¿no? Porque al final éramos un equipo de, pues realmente éramos amigos y la clave del éxito fue el ambiente que había. Y creo que con todos teníamos una relación excepcional. No te sabría decir uno en especial. Con Pablo Dorado, quizás, ahora estoy recordando también, que tenía muy buena relación. Que vino, pero bueno, con todos. Tenía ganas de encontrar un equipo así, ¿sabes? De gente... Sensación familia, ¿no? Sí, sí. Y la verdad que... Bueno, que clave del éxito fue eso. Para ti esa temporada, ¿quién pudo ser el jugador más determinante y quizás el más infravalorado? Hombre, el más determinante... Joder, teníamos un equipazo, ¿eh? Sí, sí. A mí uno de los que más me sorprendieron, a nivel, por cualidades físicas, Brahim, que saltaba la cabeza ahí y le metía un animal. Zárate, que le golpeaba la pelota muy bien. Un desplazamiento de balón brutal que venía antes del Cádiz, que estaba en segunda B, creo que no lo acuerdo mal. Bueno, luego Cataña, que era un goleador nato. Y Rufete también andaba muy bien por la banda. Había un equipo Villa que hacía kilómetros como un animal. Uno perdía un balón. Sandro. A ver, ¿qué pasa? Sandrito. Lo que pasa es que Sandrito, que al que chutaba a puerta, botaba al balón diez veces antes de que la coge de ganar a tal. Pero tiene una calidad de lo mejorcito que había en el fútbol español, macho. Y con Cataña también tengo una muy buena, macho. Bueno, muy buena, joder. Has visto lo guapo que soy, ¿no? La nariz que ya tengo, ¿no? Sí. Me acuerdo que me habían operado de la nariz, pero la tenía desviada y tal. Y tenía que entrar con una máscara para sacar a los porteros para que no pudiesen otro golpe y tal. Llevaba una semana operado. Y vino una, ya sabes, con una Cataña. Con lo bestia que era. Metía la cabeza en un cubo de pilañas, ¿sabes? Sí, 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 sí. Y me pegó un cabezazo, me puso la nariz, me la puso pegada aquí. ¿Con la máscara? Sí, con la máscara. O sea, no, porque me quité la máscara porque me molestaba para entrenar, porque claro, el portero para la visión y tal. Bueno, y en la misma jugada se me enganchó el dedo en su camiseta así, me hizo palanca. Bueno, me rompí el dedo, la nariz me la puso aquí. Me acuerdo que tenía una foto del Lash, que era la contraportada, y parecía el lute. Los ojos, los ojos forados, la mano en cada cabezillo. Me acuerdo que, joder, cuando me encontré a Cataña me decía, joder, dice, es que yo no te pedí perdón y tal. Y yo, joder, no hace falta que me pidieras el perdón, pero me pegaste un ostión del competir. Pero bueno, oye, ya tengo la marca de... Teníamos todos los porteros. Leo Franco, no sé si le puso 25 puntos en la cabeza, a Unánua en la tibia. De la Fuente, que es el entrenador del portero del Barça que estaba en Toledo, también le pegó un castañazo. Era, parece que yo digo, negro, juegas con cuchillas, tío, en vez de con botas de fútbol. Oye, un atributo, ¿qué resaltaría de Joaquín Peiro? Un señor. Era un señor. Yo creo que es el entrenador. He tenido muchos entrenadores a lo largo de mi carrera profesional. Es una persona, y eso que no participé mucho con él, pero me parecía un caballero de los pies a la cabeza. Yo creo que era más que era un alineador. Más que un entrenador, era un alineador, ¿sabes? Pero a mí, vamos. Bueno, yo creo que todos no eran muy buenos. Era un tío que nunca, nunca hace una declaración fuera de lugar. Y un consejo futbolístico, ¿qué le darías al Sánchez Broto de hace 25 años, hoy día, si pudieras? Pues, no sé, yo creo que toda mi vida ha sido bastante disciplinado en el trabajo, en el entrenamiento. Pues bueno, pues que a veces hay que esperar para tener una oportunidad. Y yo creo que durante muchos años, pues me ha tocado estar en la sombra. Y creo que lo he llevado con bastante profesionalidad y creo que ha sido una de mis características. Bueno, pues pasamos al primer bloque de la charla, que va a ser para centrarnos en esa temporada 98-99. Tú llegas como fichaje ese verano, procedente de un castellón, en el que empezaste la temporada anterior siendo titular. Bastante importante, pero en el último tercio de temporada perdiste protagonismo. ¿Cómo se da esa llegada a Málaga en el verano del 98? Pues fue bastante curioso, ¿no? Porque me llama, tenía entrenadora, entrenador de representante a Petón, del grupo Bahía. Entonces firmamos tanto Vicente Balcarce como yo en el Badajoz. Y sin habernos presentado en el club, pues el Málaga en esa semana juega el partido de ascenso. Lo vi por televisión, que me quedé cuadrado porque no esperaba sea resultado ni esas actuaciones que hubieron y tal. Y bueno, pues el Málaga asciende y esas dos días me llama Petón, que en vez de ir a Badajoz a presentarme, que me van a presentar en el Málaga. Entonces, ni le pregunto las condiciones económicas ni nada y evidentemente el proyecto del Málaga, tanto ciudad como, pues era muchísimo mejor y fui encantadísimo. Ya solo cuando pasaba con el coche por la autovía, viendo desde la zona casi del limonar, todo lo que era en Málaga, se veía casi el estadio y todo eso, decía, joder, vengo a un sitio espectacular. Y luego la afición y todo es brutal. ¿Tenías alguna referencia de Málaga? He visto que coincidiste en el Zaragoza con Santiago Aragón, ¿no? Que a lo mejor él te comentó. Sí, coincidieron en Zaragoza con Santi y no, la verdad que no. Siempre me llamó la atención porque el fútbol en el sur ha tenido siempre mucho más pasión y aunque era un equipo que venía de segunda B, había un proyecto muy bonito y luego venir a una afición, o sea, venir a una ciudad con esa afición, pues, de hecho, teníamos el estadio todos los domingos lleno. Fue increíble el poder vivir esa experiencia en una ciudad así, ¿no? Tú prácticamente fijaste por el Málaga tras el partido ese que comentas del Terrassa. Estaba ya Rafa, obviamente, que era el portero del ascenso. No sé si ya estaba Lekovic o si llegó más tarde. Tú, al llegar a Málaga, ¿qué rol pensabas que ibas a tener dentro del primer equipo? ¿Habías hablado algo con Peyron? No, yo cuando llego, que por cierto, Peyron venía del Badajoz también. Bueno, pues cuando hablamos en Madrid, pues se habla de, bueno, que hay tres porteros, que viene Lekovic, que venía del Mundial, luego estaba Rafa, que era el portero del ascenso y yo hacía el tercer portero, ¿no? Y, bueno, pues en primera instancia lo que comentaban es que la portería estaba abierta, que había oportunidades para todos y, de hecho, así fue. A Jaco Lekovic, que para mí me pareció un portero excepcional. La verdad que tuvo muy mala suerte y, bueno, pues luego los resultados no acompañaron, entré yo y, bueno, pues seguía sin acompañar los resultados y luego fue cuando entró Rafa y parece que le dio con la varita mágica y ya todos los resultados cambiaron, ¿no? El equipo era el mismo, lo que pasa es que, bueno, las cosas que tiene en el fútbol, que muchas veces, pues ocurre esto y la verdad que hizo una temporada, pues, fantástica, ¿no? Eso te iba a decir, rotasteis mucho en el arranque de temporada, pese a un buen arranque del equipo, Peiró decidió rotar a los porteros. ¿Cómo era la relación en los entrenamientos entre vosotros tres? Pues muy buena. Lekovic prácticamente no hablaba español, pero era una persona que, pues, muy profesional, muy trabajador, con Rafa tenía una relación yo excelente y, bueno, yo siempre he sido un, no sé, un futbolista que me ha gustado tener un buen ambiente en el vestuario o generar buen ambiente, jugase o no jugase y creo que donde haya ido, pues he fomentado eso, ¿no? La relación era buena cuando he jugado y cuando me ha tocado esperar, pues, pues he intentado ayudar al equipo desde el banquillo, desde la posición que me tocaba. Creo que en ese momento, pues, podía haber participado más, pero lo importante era el equipo y creo que los resultados fueron magníficos y al final se consiguió un acceso, que es lo que todos mirábamos, ¿no? Entonces, al final lo que se necesita, esto es un, pues, el fútbol es un deporte colectivo y no es el tenis, ¿no? ¿Con quién haces más migas en el vestuario desde tu llegada, Javier? Pues fue muy curioso porque cuando llegué me presentaron con Popovich y con un tal a Ricky, un monedito que venía, fue muy curioso porque nos presentaron y tal y nos llevaron a un hotel y me tocó llevarlo con el coche a Ricky y, joder, me llevaba una bolsa así enorme y digo, ¿qué llevas aquí? Se habían traído patatas de su país, patatas que pesaban. Patatas de gana. Sí, sí, de gana, de gana, patatas. Una bolsa de estas era increíble, digo, esto es surrealista total. Como si en Málaga no hubiera patatas, ¿no? Sí, sí, bueno, es que yo no me alucinaba, yo digo, esto igual tiene aquí a alguien es cuartilado, joder, porque pesaba un juego, esto. Pero lo pasamos bien, hicimos buen, sobre todo al principio porque nos hospedaron en un hotel en Torremolinos e hicimos buenas migas con la gana de Ricky y Popovich que también que llegaban y prácticamente ninguno de los dos hablaban español. Popovich venía, creo, del Sporting de Gijón. Sí, y Lekovic también, llegaron los dos juntos del Sporting, de Bajara. Hablábamos de ese inicio de liga, ¿no? Que Peyros rota mucho, inicia Lekovic dos jornadas, entras tú una, luego Rafa dos, vuelves tú en la jornada seis y el grueso de la crisis de octubre-noviembre lo sufre sobre todo Lekovic, que en Málaga pierde seis partidos consecutivos, cuatro de liga, dos de copa, aunque a ti te coincide el partido de Valladolid de copa, la eliminación de copa y la derrota en el Sadar, que un poco dio pie al ultimátum de Joaquín Peiró, que se sacó adelante contra Logroñez con el doblete de Basti. ¿Qué recuerdas de ese periodo de temporada y de esa situación un tanto incómoda para el entrenador? Pues, hombre, yo creo que era un equipo totalmente nuevo, que venían un montón de jugadores de diferentes equipos que había que conjuntar y evidentemente en Málaga es una ciudad y una afición que sabe de fútbol y quería enseguida que el equipo estuviese bien posicionado y a lo mejor hubiera un poco de prisas. Vamos, al final hay que tener en cuenta que todo estaba en conjuntarse pero lo consiguió finalmente porque se hizo un buen equipo y los resultados llegaron. Lástima que me tocó en ese momento en el otro lado, pero hay que apechugar y sobre todo ayudar desde donde tocaba. Primero que el entrenador mantuviese el puesto que, como tú bien dices, tuvo un ultimátum y creo que el equipo estuvo a la altura para dar la vuelta a la Argentina. De hecho fue extraño porque en ese partido de Logroñez lo jugaste tú, que ganó el Málaga, salvó un poquito la papeleta Peiró y al partido siguiente ya no estuviste. ¿Te llegó a explicar por qué optó por otro portero después de esa importante victoria? No, no, la verdad que no. La verdad que no me comentó nada y yo tampoco le pedí explicaciones. El entrenador es el que manda y el que toma las decisiones, tanto para bien y como para mal. Tampoco le pedí explicaciones cuando me puso titular. O sea que entendía, pues bueno, son cosas que no gustan porque todo el mundo quiere jugar y todo es un mundo titular en su casa. Pero bueno, al final decidi una persona y no eres tú. ¿Y a nivel técnico cómo era la preparación de los porteros en ese Málaga de Peiró? ¿Lo recuerdas? Sí, pues hombre, no era la mejor. No era la mejor porque no había entrenado de porteros. Lo hacía con toda la mejor voluntad un tercer entrenador que teníamos. Se llama Antonio, creo, no recuerdo el apellido. Y bueno, pues el hombre, pues ahora hoy en día hay especialistas que han sido porteros, que tienen ya un bagaje detrás y saben un poco cómo trabajar y tal. En ese momento era una pena porque se necesitaba. Bueno, yo siempre he sido partidario de entrenador de porteros incluso en el año 92, cuando ya estaba en el Zaragoza en primer equipo. Y ayuda mucho tener un especialista. En ese momento pues no lo tuvimos y nos teníamos que trabajar prácticamente nosotros los ejercicios ayudándole a este hombre que tenía toda la buena voluntad. El equipo, ¿no? Un poquito a partir de esa victoria del Logroñez empieza ya un poquito a volar, ¿no? Imparable hacia la primera división. Y desde finales de noviembre, pues Rafa nos mueve del sitio. ¿Cómo vives tú un poquito esa situación más en la sombra, el día a día? Pues mira, la verdad, como te decía antes, yo siempre he sido un profesional. Y me he considerado pues un afortunado en hacer lo que había soñado desde crío, que era ser futbolista profesional. Y entonces, pues, cuando no jugaba, pues siempre pensaba, pues mira, si ahí en España, pues contaba 20 porteros en primera por dos, o sea, de equipos por los 40, pues estoy entre los 80 porteros de España, ¿no? Porque estaban en su casa, en su casa. Y me sentía un afortunado y lo que tenía que hacer era trabajar. Y tarde temprano llegaría la oportunidad. Si no era en Bálaga, tendría que ser en otro sitio. Pero tenía que demostrar que yo estaba preparado y que podía ser el número uno del equipo. En ese momento, pues como todo el mundo sabe, pues al final, pues Peiró ha puesto por Rafa y tanto Lecomi como yo. Y Lecomi venía de jugar un Mundial. Porque, bueno, pues no pudo ser y ya está. En esa temporada, obviamente, lo peor para ti fue la falta de minutos. Pero, ¿qué fue lo mejor? ¿Te quedas con algo positivo de ese año en Málaga? Sí, hombre, por supuesto. Pues la experiencia de vivir un ascenso, que yo no había vivido a esos niveles. La afición, perdón, que fue increíble. Vamos, ya recuerdo cuando conseguimos el ascenso, pues el llegar ahí al ayuntamiento con los coches de caballos, con toda la gente esperando, ver toda la ciudad en la calle. Pues no sé si eso se vive muchas veces en la vida. Y no sé si Málaga vive muchas veces en la historia, pues así, ¿no? Fue una pasada. Una pasada porque luego he tenido la posibilidad de estar en otros clubes. No sé, a lo mejor podría comparar, a lo mejor, pues no sé, cuando ganamos la Copa del Rey con el Zaragoza, que llegamos y en la Plaza del Pilar había 100.000 personas. Una cosa así porque fue espectacular. Y el tiempo libre en Málaga, ¿en qué lo dedicabas, Javier? ¿Qué recuerdas que hacía allí cuando fuera de los entrenamientos? Bueno, el tiempo libre es darle vueltas a la cabeza. Pues yo creo que la vena de empresario empezaba a flotar ahí. ¿Ya te salió ahí, sí? Sí, bueno, pues conseguía teléfonos para los compañeros, conseguía los trajes para el equipo, conseguía zapatos para... ¿Ah, ya hacía tus cositas ahí? Sí, hacía cosas que a lo mejor, pues, como si fuese patrocino para los jugadores, era alguna cosa más que algún día, ya te lo contaré, fuera de... Sí, sí, sí. Pero bueno, intentaba, pues, aunque la vena de empresario, pues, que fuese saliendo porque creo que al final entiendo que el futbolista puede hacer muchas más cosas, ¿no? En su momento, Cruz decía que el futbolista se puede dedicar a jugar, al futbol y yo siempre pensaba que era lo contrario, que podía jugar al futbol y... Luego, pues, hacer más cosas. Hay gente que debía estudiar, otra gente, bueno, pues... A mí me dio por montar negocios e incluso monté la primera tienda del Marga de merchandising de fútbol, que la montamos en un centro comercial que era muy pequeñito. Creo que en España me parece que habría, pues, a lo mejor quitar al Madrid y algún equipo más. No creo que hay muchos cruces de merchandising. Y nos duró, pues, creo que tres, cuatro meses. Sí. Porque vendimos un montón de camisetas del Málaga, de tal, y vino el presidente y me pidió un royalty de, no sé, un disparate. ¿Ah, sí? Eso sí, sí. Eso sí. Inasumible. Entonces, no tuvimos que dejar la tienda y... ¿Cómo se llamaba la tienda? No, era una tienda que teníamos en el centro comercial, uno pequeñito, que está al lado del corte inglés. Mare Nostrum. No, no. Hablaba del corte inglés, pero del corte inglés del centro de la ciudad. Sí, Mare Nostrum se llama, ¿no? O Málaga Nostrum. No, no, no. Eso está a las afueras. Bueno, era muy pequeño. Ya me saldrá el nombre y tal. Y, bueno, vendíamos las camisetas del Málaga, vendíamos las banderas, las bufandas... Y, bueno, pues, imagínate un año de ascenso, pues, en lo que era aquello. O sea, en una tienda de, no sé, de 20 metros cuadrados y vendíamos un montón. Lo que pasa es que luego vino el presidente, se volvió loco y se pensaba que tal. Y, bueno, tuvimos que dejar la tienda, pero fue muy curioso porque no había tiendas como esa en España. Me refiero a nivel de merchandising. Ahora todos los clubes de fútbol tienen su tienda y, bueno, funcionó muy bien. Oye, ¿y de la fiesta del ascenso recuerda alguna anécdota particularmente graciosa? Bueno, graciosa, graciosa no lo sé, pero es impactante lo que te decía antes, ¿no? Pues, el ir con los compañeros que nos vinieron a buscar a la Rosaleda, ir al ayuntamiento, llevarnos ahí por medio Málaga con los coches de caballos... Pues, pues, fue, ostras, una experiencia súper chula y que yo no había vivido en el sur. Y te digo que lo Málaga, pues, me ha atrapado porque, por muchas circunstancias, he tenido que terminar residiendo en la ciudad. Y creo que no lo he visto eso más. Vamos a pasar al segundo bloque de la entrevista un poco ya para repasar tus trayectorias, más allá de esa 98-99. Tú naces en Barcelona, ¿no? Pero te crías realmente en Zaragoza, ¿no? ¿Cuáles fueron esas circunstancias? Sí, bueno, de hecho, cuando me entrevistan siempre digo que soy de Zaragoza. Porque... ¿Cómo, cómo, cómo? Porque fue circunstancial, ¿no? El nacimiento, o sea, mis padres son de Zaragoza, se ponen a trabajar a Barcelona a un banco que lo destinaron a mi padre y estuvimos ahí tres años. Por lo tanto, no me siento catalán, en absoluto. No, no. Como dicen por ahí, no eres de donde naces, sino de donde paces, ¿no? Exacto, eso es. Eso es, sí, sí, sí. Pues, bueno, yo me siento de zaragocista y aragonés, aunque no naciese allí. Y, bueno, y luego, pues, en Zaragoza, pues, tuve la suerte de estar desde los 22 años, o sea, desde los 12 hasta los 22. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo te nace el gen de portero y cómo llega la cantera al Zaragoza? Pues, el gen de portero, siempre me ha gustado jugar de portero, no porque se me dice mal jugar con el pie, con un jugador, sino porque ya me llamaba la atención. Y, bueno, pues, pasé a jugar a un club del colegio, a un club que se llama Cala Sands, y de ahí a la sección de Cotermaca, que es otro equipo de Zaragoza, y con 12 años entré en el Real Zaragoza, pues, como decía, y pasé por todas las categorías. Y siempre me acuerdo el primer día que estábamos en el... Teníamos un entrenador y nos puso en la pizarra una pirámide y nos decía, chicos, vosotros estáis aquí, en la base, que es en la Levín, y en el vértice está el primer equipo. Dice, aquí, al vértice, llegará uno o ninguno. Sí, ¿no? Nos he tenido un aterrizaje... ¿Y se equivocó o no? Más o menos tenía razón. No, en ese caso tuve la suerte de llegar al río, pero... Claro. Sí, pero bueno, las cosas de fútbol, como siempre he dicho, son muy difíciles, tienes que tener mucha suerte, tienes que estar el día de hora H, o sea que, bueno, yo tuve la fortuna de estar y luego, pues, evidentemente, tienes unas condiciones para ser futbolista profesional. Pero sí que cantidad de compañeros que te has encontrado por ahí que no han podido llegar por lo que sea. Oye, en esa época, siendo de la cantera de Zaragoza y portero, tenías muy fácil tener un referente, ¿no?, con Cedrú. Pues fíjate, tenía como referente a José Luis Chilaber, que estuvo en Zaragoza y yo cuando llego allí me quedé maravillado porque, claro, no había visto nunca sacar a un portero como él. En España todo el mundo sacaba de volea hacia arriba y caía con nieve y él golpeaba el balón de lado, los sudamericanos, y ponía el balón al pie. Y fue una de las cosas que me obsesioné desde que llevo, que yo estaba en juveniles, en copiarle, en aprender de él. Y fue una de las cosas que a mí siempre en todos los equipos donde estaba pues se me ha dado muy bien, ¿no? El saque, el jugar al contragolpe, poner el balón en el pie del compañero y lo he aprendido, ¿eh? ¿Te llegaste a atrever a pedir alguna falta o algún penalti? No, no, eso ya no. Eso ya se me... Ya era para... Era demasiado. Pero sí que me gustaba mucho cómo sacaba. Y bueno, y Andoni y Cedrún pues tenía otras características que... Pues era un portero más sobrio, más... Bueno, de todos los porteros he intentado prender algo de lo... Tú perteneces a la generación, ¿no? De García San Juan, de Moisés García León, incluso puede ser de Roberto Martín, aunque él era un poquito más joven que tú. Sí, Roberto era un poquito más joven, sí. Yo coincidí con García San Juan y con Jesús Seba, que incluso íbamos juntos a la selección, a la Sub-21 y bueno, hicimos una buena relación. Que luego con Jesús García San Juan coincidí en Escocia, un equipo que se llamaba El Eidri. Es Víctor Fernández, ¿no? El que te da la oportunidad del primer equipo, que ya te había entrenado con el filial, te convoca a un par de partidos de Copa, puede ser, que aunque no juegas, contra el Mangeu, ¿te acuerdas? Correcto. Sí, señor. ¿Y cómo recuerdas esas primeras llamadas del primer equipo? Oye, ha hecho una investigación espectacular, ¿eh? Joder, de verdad. Bueno, tiramos de buena base de datos, sí, sí, sí. Sí, sí, bueno, es increíble. Pues sí, con Víctor, debuto con él en el filial y además eso es muy curioso porque debuto con él y me parto la mano el día del debut y espera que me recupere. Vuelvo a jugar y acabo con él. Luego él sube el primer equipo y al tiempo pues me llama y cuando, pues bueno, pues me llama a varios partidos y me hace debutar en un partido contra Burgos que veníamos de jugar con la selección española contra Italia, que lo recordad. Italia y Grecia, ¿no? ¿Perdón? Italia y Grecia, ¿no? Dos partidos, ¿no? Sí, sí, Grecia, eso es, eso es. Sí, 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 exactamente, Italia y Grecia. Y nada, entonces me cuenta el presidente Sonans y dice, oye, chaval, vas a debutar, vas a jugar los últimos partidos de liga y si lo haces bien, pues me voy a ahorrar 100 millones de pesetas, me dijo. Sí. Dice que el portero que quiero fichar, que me ha dicho el cuerpo técnico que hay que fichar, es el dueño. Jugaba en el... Agustín el dueño y jugaba en el Burgos. Y entonces, bueno, pues juego los últimos partidos, los cuatro partidos o cinco quedan de liga y, bueno, pues me salen las cosas bien y no ficharon el dueño. Pero bueno, o sea, así fueron las cosas. Fue el presidente el que me dijo que iba a jugar. Ese fue el motivo, ¿no? ¿Fue que Cedrún se lesionara y nada de eso? Nada, nada. Ese fue el motivo y fue, pues bueno, imagínate con 21 años debutar en Zaragoza, que no sé si anteriormente había algún portero de la cartera que hubiera de votar con esa edad y, claro, cuando me entrevistaron después del partido, pues me preguntaron cómo me había enterado de eso y les conté, pues, que había sido el presidente. Bueno, pues imagínate a los dos días la bulla que tuve del entrenador, que cómo me había atrevido yo a decir eso. Un crío de esa edad, pues, o tan joven, no tienes la picardía de decir, oye, pues, no contar nada, a lo mejor, ¿no? Pero realmente fue el presidente el que me dijo el que iba a jugar. Ese Zaragoza, ¿no? Estaba bien pertechada atrás en esa época, con Solana, con Andreas Bremel, alemán, ¿no? Xavi Aguado, Belsué, era una buena cama de jugadores, ¿no? La que había ahí. Sí, bueno, de hecho, teníamos un equipo espectacular. Creo recordar que aquel año quedamos terceros en liga, ganando al Barça, ganando al Madrid, jugamos la primera final de Copa, que la perdimos contra el Real Madrid, en Valencia creo que fue, y luego al siguiente la ganamos contra el Celta. O sea, teníamos un equipazo, Gustavo Poyet, Andreas Bremel, como bien has dicho, Santi Aragón, Paquete Higuera, Pardezza. Sí, un equipazo. Era un equipo top, top, top. Y en la 93-94, ¿no? Ya eres jugador a todos los efectos de la primera plantilla, pero llega Juanmi, del Madrid, ¿no? Y se asienta como segundo. De hecho, juega bastante, ¿no? Sí, viene en el trueque con Schneider, porque el Zaragoza no quería fichar ningún portero, pero le obligaron, bueno, eso es luego al final, pues lo típico, ¿no? Que salió de la prensa y todo esto, en el acuerdo, pues que llegue Juanmi y que, bueno, pues que le va a costar X y cada partido que juegue le va a costar menos. La verdad que, por supuesto, luego Juanmi tenía unas condiciones muy buenas como portero y se mereció jugar y demás. Y, de hecho, pues compaginó los primeros de la primera temporada pues varios partidos con Antonio Cedrún. Ese fue el año que ganáis la Copa, la final al Celta de Chechu Rojo, en penaltis, en el Calderón. ¿Cómo recuerda aquello? Polín, pues con unos nervios tremendos. Creo que no había pasado nunca en la vida el estar en un campo de fútbol y me entemplasen las piernas. Y no tenía nada que ver, pero aquel día pues estaba en la grada y fue una experiencia brutal. Encima paró Andoni el último penalti, creo que fue, a lejos, si no recuerdo mal. Y, bueno, cuando llegamos a Zaragoza pues fue la leche, la ciudad volcada, la Plaza del Pilar, pues yo digo, pues había 100.000 personas. Allí el ayuntamiento, en vez de estar en Bajos tan alto, es una, pues desde ahí ves toda la panorámica de la Basílica y son imágenes que se te quedan en la retina para siempre. ¿Ese verano sales de tu casa por primera vez, tras once de temporada allí en Zaragoza? ¿Te vas a Villarreal? ¿Cómo sale ese movimiento? ¿Por qué decides salir ya de Zaragoza? Bueno, porque yo creo que mi etapa en Zaragoza era complicada, teniendo delante a Juanmi, que era un portero más o menos de mi edad, entonces yo tendría unos 22 años o 23 y estaba Andoni. Todo lo que necesitaba era jugar. Me fui a Villarreal, que entonces no sabía ni dónde estaba en el mapa. Hoy en día todo el mundo lo conoce dónde está Villarreal, en la zona de Castelleta, pero el día que me dijeron de ir a firmar allí pues no tenía ni idea y bueno, nos fuimos y evidentemente no es el club que era antes o mejor dicho, no era el club que es ahora porque no teníamos campo de entrenamiento prácticamente, el estadio era muy viejo, casi la ropa te la tenías que llevar a casa para lavar, era una experiencia, bueno, de hecho, creo que en pretemporada hablé con mi representante para que me saques de allí porque no quería estar, había ni un club serio y esto es un desastre como en un club de pueblo completamente. Ahora mismo parece el Villar, ¿sabes? Sí. Pero en aquella época era complicado. Llegaste un poco como reemplazo de Molina, que había estado cedido allí por el Valencia, se volvió, te ficharon a ti. La primera temporada sí tuviste más regularidad, más minutos, pero las otras dos ya bastante menos, ¿no? Sí. en la primera temporada pues fue bastantes partidos, aunque no arrancó de titular, pero acabé, tuve una lesión de rodilla bastante grave, la cual me tuvo pues mucho tiempo sin poder recuperarme bien. y bueno, pues allí pasé dos años más y luego ya pues marcho para Castellón. Exacto, y en el Castellón con Jordi Gonzalvo, que allí vuelves a tener la regularidad de disfrutar de puesto en el once, pero tras una mala racha, ¿no? En el último tercio de liga llega un nuevo entrenador, Santiago Palau, y apuesta por San Gróniz, que era tu compañero de portería, y el equipo se queda cerca de la liguilla. ¿Cómo fue esa temporada allí? Pues mira, pues el Castellón, el cambiar Castellón, o sea, voy a arreglar por Castellón, la verdad que me hacía mucha ilusión a nivel de, pues bueno, porque el Castellón tiene una afición muy buena, muy buena, y un estadio precioso, Castellón, muy pequeño, muy coqueto, y siempre había, pues bueno, lleno en el estadio, y bueno, y cuando arrancamos, se arrancó el proyecto con mucha ilusión para jugar el playoff y nos quedamos muy cerca, o sea que bueno, muchas veces los equipos de fútbol montan los equipos para, bueno, para acceder o para jugar playoff y se quedan en, pues bueno, a mitad de camino y aquel año fue así, según tal, muchos problemas económicos, presidentes que entraron y salían, bueno, era un poco peculiar aquel club, pero bueno, ya cambiamos, luego fuimos pasando etapas y aquella fue solamente duro un año. De allí a Málaga con el que asciendes, eso ya lo hemos visto, y ya en primera con el Málaga, ¿cómo te planteas ese verano tras el escaso protagonismo que habías tenido en la temporada anterior? Llegaba Contreras también, que venía para ser muy titular, ¿cómo? Bueno, pues llegaba Coque que para mí ha sido uno de los mejores porteros que me encontró en mi carrera profesional y eso que he estado con muchos, porteros de diferentes países e internacionales incluso. Yo, vamos, veía que Coque es la primera vez en mi vida que decía es que no puedo jugar nunca porque está a otro nivel, venía del Madrid, las condiciones muy buenas y bueno, entiendo que tengo que salir y ya pues fue cuando Petón me lleva y me dice oye, es que ir a Escocia, hay muchas posibilidades de traspaso, los jugadores ahí se van los diferentes, el tema del portero está muy cotizado, bueno, fuimos por allí, fuimos ocho españoles y la experiencia pues yo creo que ahí cambió un poco mi vida en muchos aspectos, pues empresarial porque ahí empiezo también a darle vueltas a mi negocio, a crearlo y luego la experiencia del fútbol siendo una liga menor fue de lo mejorcito que puedo recordar, ¿no? Yo te iba a preguntar, la temporada de primera, la primera de primera del Málaga, ¿estuviste tú en plantilla todo el año? Sí, 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 tú en todo el año. Te fuiste te fuiste a Escocia en el verano del 2000 hiciste algo que como bien comentabas pues no se estilaba tanto antes mucho en el futbolista español que era irse al extranjero y también estaba ya por allí a lo mejor un ex compañero tuyo a la cantera de Zaragoza lo mencionábamos antes Roberto Martínez que se fue al Wigan anteriormente allí a Inglaterra ¿cómo se da ese pase al Erdrich? Era la segunda división escocesa, ¿no? Pues nos llama Petón nos manda ocho españoles al mismo equipo Antonio Calderón a García San Juan a Miguel Alfonso David Fernández que venía del deportivo y bueno al principio es un shock porque claro mi inglés era el inglés de Torrecolinos sí imagínate luego a nivel de experiencia de fútbol ya digo que descomunal los campos increíbles un césped de la leche fútbol más directo sí el portero intervenía un montón el portero en España ¿qué se cotiza? se cotiza en lo que es el delantero pues ahí es el portero y el delantero lo que más intervienes mucho como te decía antes los estadios siempre llenos y luego pues todo cambia ¿no? o sea desde que tienes que comer con el club allí las instalaciones pues bueno el tema del clima que era también muy duro porque todo el día lloviendo el mismo en un verano podías vivir las cuatro estaciones del año el invierno porque era igual te hacía un aire el mismo día que te llovía que te hacía un sol tremendo pero ya te digo que es una experiencia que recomendaría a cualquier futbolista español increíble ahora ya se van muchos más allí al Reino Unido pero antes ¿te fuiste solo o con familia? yo me fui solo ¿sí no? me fui solo sí 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 la madre de mis hijos se quedó aquí en Málaga y y bueno yo fui para allí y la verdad que que ir solo es más complicado cuando uno va con familia siempre pues el la la adaptación es mejor o sea mi adaptación al fútbol fue enseguida muy rápida pero al nivel de vida la comida el clima pues era más más complicado allí al poco de llegar ¿no? en noviembre ganáis la Challenge Cup que para este tres penalti en esa tanda ¿no? contra el Livingston que era el equipo al que te ibas a ir luego ¿no? a lo mejor se coció ahí el fichaje pues no lo sé porque ya se hablaba durante el tiempo que iba a ir allí porque me hice una temporada fantástica en el Eidri los meses que estuve ahí porque fueron unos meses y porque allí es es muy curioso los traspasos son en cualquier momento del año o era ahora ya no sé cómo está eso pero era era una pasada entonces sí que es verdad que jugamos la final de la Copa para tres penaltis y estuvo muy chulo estuvo muy chulo porque porque bueno te sientes que otra vez vuelves a ser protagonista en el fútbol y y bueno pues luego pues ves el cariño que tiene la gente contigo y el disfrutar de cada día pues de del fútbol como hacía a lo mejor tiempo que no que no lo había hecho te fuiste como tú bien dices que antes los fichajes se podían hacer en cualquier época del año te fuiste en marzo del 2001 al Livingstone y allí fuiste ya al año siguiente fuiste bueno ahí fuiste lo que quedó de temporada fuiste muy importante y clave que ganaste el campeonato de segunda división y subiste a primera por primera vez correcto sí señor hicimos una temporada muy buena subimos y luego pues arrancamos el año en 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 Premier que hicimos una temporada fenomenal y bueno de hecho fui de los porteros de los mejores porteros de la liga aquel arranque me querían varios equipos me querían en Newcastle en la en la en la en la inglesa había dos o tres equipos y y tengo la mala fortuna que en uno de los partidos pues me fracturé bueno si firmamos me acuerdo a los a la semana o tal pues pues me fracturo el peronel me quedó colgando pues tremendo me quedó con una placa con seis tornillos y y nada y se estropea todo lo que la ilusión de pues bueno de fichar un equipo de la Premier de inglesa de dar un salto importante de hacer un traspaso también grande para el club y y nada pues me costó mucho recuperarme porque me acuerdo que no sé cuántos meses me tiré un montón tenía el segundo tercio el segundo tercio de temporada te lo perdiste sí sí entonces tenía el tobillo igual dicho con la rodilla sí y me acuerdo que me bueno luego reaparecí y me decía o sea no podía ni correr sí me hicieron jugar y sabían que había equipos que me querían fichar y y recuerdo una 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 anécdota muy chula que tenía un entrenador de porteros que me decía Javier no te preocupes que tú ficharas un equipo grande y decía Roy se llamaba y digo Roy es imposible que estoy cojo perdido no puedo correr entonces me dice si un día me vienes o sea si firmas un equipo grande me tienes que venir a buscar un Rolls Royce ¿no? sí y entonces recuerdo que fiché me fiché al Celtic y a los días quedé con su mujer que estaba pasando por la playa es una historia muy corta ¿dónde estás y tal? y lo entonces había alquilado un helicóptero y lo fui lo fui a buscar con el helicóptero tú me dijiste es que volvería a jugar querías que te vienes a buscar un Rolls Royce pero tengo que buscar un helicóptero pero no lo llevabas tú el helicóptero ¿no? ¿el qué perdón? ¿no lo llevabas tú? ¿no lo pilotabas tú? no, no, no iba de paquete digo a lo mejor tiene licencia también para el helicóptero no, no, no y me acuerdo tengo todavía las fotografías de toda aquella porque tiene un reportaje chulísimo y bueno le di la sorpresa en un agradecimiento pues el trabajo que había hecho conmigo y la confianza había puesto conmigo porque claro el fichar en el Celtic de Glasgow la gente en España no conoce lo que es el Celtic ¿no? pero el Celtic es un Real Madrid pues en la liga española ¿no? o sea además aquel año aquellos años el Celtic pues jugaba Champions tenía 15-16 jugadores internacionales de hecho jugaba en la final de la UEFA en Sevilla nada teníamos un equipo espectacular esa final de UEFA que no la pudiste jugar porque ya habías jugado porque recordemos que con el Livingstone subís a primera soy equipo Revelación de Escocia quedáis terceros os clasificáis para la Copa de la UEFA que os elimina el Sturmgrass ¿no? la siguiente temporada tú obviamente juegas esa competición pero te ficha el Celtic que no puede jugar esa competición obviamente porque ya la habías jugado y llegáis a la final de la UEFA que fue la UEFA la que también estuvo el Málaga que llegamos a cuarto de final contra el Boavista pero vosotros llegáis a la final contra el Oporto de Mourinha ¿cómo fue? ¿cómo fue perder esa final? pasamos en eliminatorias muy chulas eliminamos al Liverpool al Stuttgart al Boavista y bueno nos presentamos en Sevilla que fue eso fue brutal porque me acuerdo que fueron 60.000 supporters de los cuales 40.000 no tenían entrada y sabían que no podían entrar eso no lo he visto yo en ningún equipo del mundo eso yo me acuerdo de hablar con compañeros de fútbol con Fernando Cáceres que el año anterior se había jugado Champions que vino con el Celta entonces y yo decía yo Fernando digo has jugado en Mundiales has jugado en Campo del Boca digo mañana en Celtic Park juegas digo no has jugado un campo en tu vida así el tío se reía y me acuerdo después del partido que vino y me dijo Javier es increíble el campo imagínate 60.000 tíos todos los domingos con la bufanda con la con la con la camiseta animando sin parar yo en mi vida voy a jugar en un equipo grande y la verdad que vivir esa experiencia se me pone la carne de gallina de recordarlo no pudiste jugar esa Copa UEFA con el Celtic pero si tuviste minutos obviamente en Liga y en Copa la Liga se os escapó creo que por diferencial de goles puede ser con el Rangers si perdimos la Liga o sea de haber sido la mejor etapa de la historia del Celtic hubiéramos ganado todo la Liga en Copa pues perdimos la Copa en un partido tonto la Liga la perdimos por un gol un gol de Arceta que le estaban en el Rangers me acuerdo de penalti que yo recuerdo que no sabía claro entonces los marcadores no había como en España y no sabíamos cómo iba el partido del Rangers y lo perdimos por un gol de diferencia y luego perdimos la final contra el Oporto de Mourinho que aquel año o sea ganaron la UEFA y al siguiente recuerdo que ganaron la Champions sí sí tenía un equipo de nubes te iba a preguntar en el Celtic tú estuviste con Larson claro ¿no? con Larson sí señor un icono allí allí era adiós yo me sentaba al lado de él en el Celtic Park y claro yo cuando estaba ahí me decía claro Javier hablaba se apurreaba un poquito español ya y me decía Javier porque sabía que yo había jugado en el Málaga me tienes que llevar a España me tienes que tienes que hacer que firme yo en el Málaga ¿ah sí? sí le decía claro porque ese año jugó el Málaga UEFA también claro sí pero él quería ir a vivir a Málaga conocía Málaga a lo mejor sí 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 él quería ir a vivir a Málaga pero me lo decía un montón de veces y yo decía Henry el Málaga no te puede pagar ni una décima parte de lo que cobras y decía que voy gratis me decía él pero te lo diría de broma ¿no? no no el tío estaba pero vamos no diría gratis pero que iría por menos de lo que da seguro y al año siguiente yo me vine en Almurcia y él fichó en el Barça tío ah pues vaya del Málaga pero él estaba loco por firmar en el Málaga pero llegaste a mover algún hilo llegaste a mover algún hilo para eso no porque lo veía imposible claro sí que cobraba que no me acuerdo 50-60 mil libras a la semana no sé no sé un disparate te digo eso que igual era más pero era jugador era un emblema de ahí en Celtic Park y el tío vamos estaba loco loco además yo me sentaba al lado de él y claro yo no había lo que decía antes yo no había jugado en un club grande eso es como el Madrid y llegaban todos todos los días le llegaban un paquete así de cartas con cromos suyos con fotos suyas y todas yo le decía Henry ¿qué haces? dice yo todas si vienen con sello con remitente yo las mando las enviaba la gente los aficionados te mandaban lo que fuese para firmar una camiseta un póster un no sé qué y luego te ponían pues el sello para meterlo dentro de un sobre pues ellos lo hacían todos los días macho era un señor o sea el deportista no sé yo cuando siempre me acuerdo de Rafa Nadal de Logasol gente así que es muy cercana y con los aficionados con todo el mundo separado se hacía foto increíble increíble tras esa final de UEFA verano 2003 te vuelves a España a Almurcia recién ascendido a primera te vuelve a reencontrar allí con Joaquín Peiró con Roteta con Juanmi también que fue tu compañero en Zaragoza y Peiró en el principio de liga cuenta contigo ¿no? sí sí la verdad que el que llegó del bueno salgo del Celtic había estaba probando porque ahí está muy es muy muy típico el que puedes probar con un equipo y vamos en España se ve como un deshonor y ahí en el Reino Unido es muy normal estaba probando con el Southampton de la Premier inglesa y bueno de hecho me ofrecen el contrato y me llama Peiró para ir a Murcia que acabo de subir a primera división y qué tal y bueno dejó todo me dejé los guantes porque estaba entrenando estamos en la temporada y me dejé las botas las espinilleras las plantillas todo me quería volver a España como loco y nada entonces vengo al Murcia arrancamos la liga empezó jugando sí pasa que teníamos un equipo que teníamos muy buenos jugadores lo que pasa que el nivel de equipo pues era era complicado era complicado por muchas cosas y bueno pues ahí luego estuvo Juanmi luego vino también Buenano del Barcelona y creo que en ningún equipo había habido tanta rotación de portero como aquel año que había estado porque jugando yo luego Juanmi luego Buenano luego otra vez Juanmi y luego tú y acabé jugando yo la liga cuando vino Tosac y bueno descendimos en aquel año a segunda división pero ¿qué falló? ¿qué falló ese año? pues yo creo que el bloque yo creo que cuando tienes jugadores no sé no lo sé yo el vestuario así como te he dicho que el Málaga era una piña pues quizás aquel aquel del Murcia no era no era no era esa piña que se necesita yo hecha de menos yo he presido un jugador de equipo y tal y esas cosas creo que que nos llegaron a faltar y bueno teníamos jugadores pues Schneider Carreras teníamos jugadores internacionales pero bueno luego al final pues las cosas no no salieron y pensé que pasaron pues pasó Peiró y luego pues vino Tosac pero no no pudo ser descendéis ese año y tú cambias de aire otra vez a un equipo que volvía recién ascendido también el Getafe de Quique Sánchez Flores aunque no empiezas jugando tú también hay mucha rotación de portero en ese equipo esa temporada y tú eres al final el que más juega de los tres estaba Aragonese estaba Sergio Sánchez ¿cómo fue esta temporada en Getafe? Pues mira yo cuando bajamos con el Murcia pues sinceramente no me no pienso que iba a enganchar con un equipo de primera división pero bueno me llama el presidente del Getafe y me dice que me ha visto jugar el partido que le ganamos al Madrid en la Cotermina los Beca Figo y bueno me salió el partido de mi vida y entonces claro ya era socio del Madrid y presidente del Getafe entonces me dice que me quiere fichar y bueno pues me voy a Getafe encantado de la vida me acuerdo de vivir en Majadonda que era un sitio chulísimo y y bueno con mucha ilusión arranqué la temporada empezó jugando Sergio Sánchez y creo que el cuarto partido ya arranqué yo con Quique Sánchez Flores y y muy bien muy contento luego tuve también otra lesión de rodilla que es la que me hizo que luego me retirase del fútbol pese a que luego fiche también en en el Hércules y me he recibido el contrato en pretemporada pero eh tuvimos un un equipo muy apañado que tal que creo que quedamos si no me equivoco en décimos para ser buena temporada sí y teníamos un entrenador pues fenomenal como Quique que venía creo del Madrid Juvenil si no recuerdo recuerdo mal y y una de las sorpresas que me lleve es el primer día que vinimos ahí que nos presentaron tal el presidente nos dijo oye chicos que hemos subido pero que si el equipo baja no pasa nada estamos aquí yo creo que ese día nos quitó la presión a todos y empezamos ahí el equipo pues bueno funciona muy bien muy bien muy bien teníamos a Jika Caralloveano a Chón a Parmía sí exacto Belenguer Belenguer también sí sí ya muy buenos jugadores y bueno se mantuvo el equipo y no solo se mantuvo que se hizo muy holgadamente digo que éramos que éramos puesto de y decimos una cosa allí y bien muy muy contentos de aquel año de esa temporada tuya en Getafe me ha llamado la atención me ha hecho gracia un titular que que te apostaste a que ganabais al Barça y al Madrid esa temporada varios miles de guantes para los porteros de segunda segunda y tercera sí sí eso fue claro entonces una de las razones que me vengo yo a España sí es por bueno por dos cosas primero por el clima de estar en el Reino Unido que era complicado estar todo el día lloviendo para español y sobre todo cuando venía de Malaga por tres años ahí era difícil y luego porque ya había arrancado con la empresa de solo porteros y quería promocionar en España entonces bueno aproveché un montón de oportunidades con casillas hicimos cosas y me acuerdo que un partido contra el Barça en el Nou Camp me jugué cinco mil par de guantes a que le ganábamos al Barça hablé con Ronaldinho me dijo que no se atrevía Deco me dijo que sí apostó y me acuerdo que fue la portada del Marca Nacional cinco páginas interiores un mes en teledadio de televisión española bueno una estrategia de marketing que resultó vamos la bomba sí fue brutal hoy en día ahora están solo los influencers y cosas de estas pero entonces pues bueno no existía y entonces lo que hacía pues utilizaba pues un poco los medios que tú tenías los medios que bueno ser futbolista profesional tener los medios un poquito tal entonces pues montaba aprovecho el foco de jugar contra el Barça y el Madrid claro correcto y luego también sacamos su día en un partido se me ocurrió traer a Mark Roberts ese que salía medio pelotas en los campos de tenis y tal en Wimbledon salió en la Super Bowl sí 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 entonces quedé con él y salió en un Barça-Madrid me recuerdo entonces le ponía aquí solo porteros y tal escribiendo ah yo no recordaba yo esa sí 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 entonces él salió joder estaba en el Murcia y me acuerdo te quedaría un buen puro por esa o no no te cuento yo este lo conocí en la final que jugamos nosotros en Sevilla contra el Oporto el tío sale vestido de árbitro le saca taceta al árbitro y se quita la ropa y empieza a driblar a todos los jugadores y coges delante de Vítor Bahía y le mete gol y la gente se volvió a loco lo detiene tal tal tengo que contar alguna historia esa y entonces estando en Murcia le contacto le digo oye Nacho quiero que salgas en el Barça-Madrid y tal pero no puedes decir que joder no te preocupes hay que decir que entonces una sorpresa y entonces hablé con Canal Plus ¿de acuerdo? ¿ah sí? y los fueron a buscar al aeropuerto y entonces le hacían la entrevista desde que le estaban escribiendo aquí como escribían solo porteros tal iba al estadio se cortaba salía le diste promoción a un tío que hoy día estaría súper vetado en un campo de fútbol claro yo lo único que quería es que no saliesen pelotas le puse un guante mío ah vale sí ahí abajo yo le decía necesitas un mini guante menudo visionario y nada fue muy cachonda la idea imagínate al día siguiente hablando en la radio nacional con el presidente del Barça yo me hacía loco me ha dado una sorpresa porque luego la entrevistaban y él decía que venía a darme una sorpresa y estuvo muy muy simpática la cosa eso ya prescrito hoy en día la tele o sea beta ese tipo de actuaciones ni enseña plano en televisión ni nada yo no recuerdo si a él se le vio en televisión sí salió salió a todos los lados fue la hostia lo que pasa que normalmente él te aseguraba que corría unos 30 segundos por el campo pero pero lo trincaron a los a los 5 o 6 sí estuvo estuvo muy simpática la película bueno era una acción de marketing bueno yo lo vi lo vi en la super wall que salió salió en Weeplendon salió no sé qué salió en la final de la UEFA y bueno me pareció una cosa original que hoy en día pues evidentemente sería una marcianada pero bueno rompimos con con algo diferente y eso entonces lo que buscaba era acciones de marketing pues para promocionar la empresa porque nosotros no teníamos el potencial de la empresa que tenemos a día de hoy y hacemos cosas pues a nivel de multinacional con eventos con los mejores jugadores del mundo pero entonces en esa época pues no teníamos positividad oye y la multa compensó con lo que se ganó de aquello pues a nosotros no nos pusieron ninguna multa y a él creo que tampoco porque él me contaba que en España lo único que hacían se lo llevaba la policía pero lo sacaban del estadio y lo mandaban para casa se ve que por ejemplo en Estados Unidos sí que tenía alguna movida más y él estaba muy contento y orgulloso de eso porque por lo visto su juicio en Estados Unidos de la Super Bowl lo televisaban entonces era un personaje público sí, sí, sí después del Getafe como has mencionado antes fichas por el Hércules ya con 34 años pero como bien has dicho no rescindes porque estabas prácticamente ya para no jugar estabas lesionado sí, bueno me presentan en el campo del Hércules segunda dimisión en segunda sí, sí, sí y bueno a la semana de estar entrenando pues me noto un chasquido muy fuerte en la rodilla que ya tenía también había tenido la lesión anterior en Getafe pero claro esta es lo que me hace es me liquida el cartilago entonces ya me tengo que retirar y pasar a la reserva activa y como digo y como digo siempre ese día cerré la persiana y no la abrí nunca más porque luego me han llamado pues para jugar con los compañeros del Málaga del Celtic del Villarreal de Veteranos con Veteranos y jamás más me he vuelto a vestir de corto ¿por qué? ¿por tema? ¿por lesiones? ¿o porque ya estás en la empresa? cuando yo vi que me intentaba recuperar y como reaccionaba en mi cuerpo digo no me quiero ver nunca más así entonces es el momento de bajar la persiana y subir otra o sea al final la vida yo creo que son etapas creo que todo niño sueña por bueno el que le gusta el fútbol es ser futbolista profesional lo conseguí fui pues no sé 14 años futbolista profesional luego 15 y oye pues ahora tocaba otra etapa de mi vida y era dedicarme a mi empresa y al final tengo ahora 52 años y si me dicen si he trabajado pues tengo que decir que no he trabajado nunca porque porque he hecho siempre lo que me ha gustado he hecho he sido futbolista profesional y bueno y ahora hoy día soy presidente de una compañía pues con 500 trabajadores y que se dedica al mundo del fútbol y que bueno y que genera lo que genera y que vendemos en 40 países ¿no? entonces bueno muy muy contento porque ahora por ejemplo de estar charlando contigo ahora mismo pues joder pues hemos conseguido una cosa que nunca lo hubieras esperado te retiras en 2005 y ya te vuelca 100% con la empresa con solo porteros ¿no? que he visto que empezasteis con tiendas físicas también web y organizaste incluso campus de verano y clinics ¿no? para buscar al mejor portero de España amateur sí nosotros bueno arrancamos en el 2000 o sea el digamos 23 años hoy en día con el negocio empezamos en el 2000 mientras estaba en Escocia como tú y antes y entonces arrancamos con una tienda física que el cuarto de baño era el probador imagínate ¿sí? ese era un cuchitín en Zaragoza ¿no? en Zaragoza cuchitín de 20 metros cuadrados y empezamos con página web que la gente decía joder una página web ¿eso qué? era lo inicio claro sí y entonces hacíamos pues bueno pues imagínate pues yo estaba en Escocia y llamaba oye ¿hemos vendido algo? nada cero nada no se ha llevado nadie porque erais tú y tu hermano ¿no? bueno no en ese momento era yo solo lo pasa que yo mi hermano era muy crío y yo siempre toda mi vida he hecho un partícipe a mi familia entonces bueno hice partícipe de acciones pero entonces él estaba pues nos llevamos 14 años de diferencia lo que estaba estudiando pues Kou o una cosa así y bueno pues poco a poco fuimos haciendo cosas y teniendo un poquito más de 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 renombre ¿no? a nivel pues utilizando esas herramientas que decía de marketing pues intentan posicionarnos un poquito en el en el mercado abriendo tiendas que al principio eran showroom eran tiendas que la gente por ejemplo una tienda que abrimos en Madrid que fue la segunda y la primera fuera de Zaragoza pues que la gente solo podía ir a probarse la ropa no podía comprar tiene que comprar por internet claro claro se las seguía se las probaba y nosotros se las mandábamos a casa el día siguiente ok y luego pues como tú bien dices hacíamos campus de porteros que fuimos pues bueno pioneros en eso ¿cuánto hicisteis? pues no sé ahora ya hemos creo que son en total 160 campus ah seguía haciendo lo ha dicho ahí también ¿no? sí sí en toda la historia creo que hemos hecho 160 campus y creo que han fichado 100 o 200 es que no sé ya he perdido el número entre 100 y pico 200 chavales han firmado en clubes como yo que sé Valencia Málaga Zaragoza recuerdo que en el Málaga hemos tenido clientes desde críos por ejemplo David Egea cuando tenía 17 18 años era cliente nuestro ¿ah sí? Sergio Asenjo bueno un montón de chavalines han pasado por nuestros por nuestros eventos o han sido clientes nuestros ¿y cambiáis en 2016 de solo porteros a fútbol emotion ¿no? porque ya a partir de ahí ya no solo centraba en porteros sino a jugadores de fútbol en general ¿no? sí claro conforme ibas creciendo ibas vendiendo pues y sobre todo en extranjero pues el nombre de solo porteros te limitaba pues nos dimos cuenta que con ese nombre no podíamos ir teníamos que ser un poquito más globales y les pusimos el nombre de fútbol emotion y bueno ya fuimos cambiando el rótulo de las tiendas abriendo otros conceptos de tienda en otras ciudades en otros países y bueno pues la verdad que contentos ¿no? ¿y qué supone fútbol emotion a día de hoy en la industria a nivel mundial? hombre pues pues lo que era una empresa familiar pues es un referente mundial para darles una idea pues somos la empresa número 3 en Europa de venta de botas de fútbol ¿cuáles son las primeras? la primera es Unisport perdón Eleven Team Sport y la segunda es Unisport nosotros estamos en el tercer puesto y bueno pues lo que en principio pues era un hobby era una distracción era un buscarse un futuro para tal pues bueno pues se ha convertido un referente pues de las empresas que más crecen en los últimos años desde a nivel nacional con facturaciones con crecimientos de doble y triple de dígito ¿cuántos empleados hoy ahora mismo? pues sí como te decía antes estamos ya pues superando los 500 empleados de full time ¿y es sobre todo e-commerce es casi todo? pues yo me te podría decir que el 60% ahora mismo es e-commerce y el otro 40% es retail tiendas físicas ¿cuántas tenéis? tiendas físicas ahora mismo pues tenemos 25 si no me equivoco ¿en todo el mundo? sí bueno sobre todo en Europa ahora hemos entrado en Latinoamérica en México ok tenemos en Portugal abrimos también ahora en Francia hemos recientemente también aterrizado en Italia y pero claro a nivel online pues para que te des una idea pues estamos mandando entre 2.000 y 3.000 pedidos al día entonces imagínate tenemos una estructura muy buena a nivel de e-commerce de hecho hemos tenido varios premios pues bueno nacionales internacionales este año pasado nos dio la mejor página web de España la trabajamos mucho tenemos mucho contenido tenemos casi 3 millones de seguidores en redes sociales entre YouTube Instagram Facebook bueno todas estas todas estas redes pues tenemos ahí muchísimos seguidores generamos muchísimo contenido dime el rival en tu debut en la Liga 98-99 mi debut en el Málaga no lo recuerdo tío ahora mismo ah sí sí hostia dime los 3 jugadores con más minutos disputados en esa Liga pues Movilla Bravo Roteta el pelirrojo dime que 2 jugadores igualaron a 6 tantos como segundos máximos realizadores del equipo en Liga tras Catania Edgar no Rufete ah Rubano me he metido joder dime que 3 equipos acompañaron al Málaga primera esa temporada ¿el Albacete no? no no lo recuerdo al Rayo tío así en Numancia no no el Rayo es verdad dime ¿cuántas derrotas sufristeis en esa Liga? 5 bueno está cerca escucha de las entrevistas que has hecho ¿hay alguno que se ha quedado peor que yo? me vas a dar la cuchara de madera seguro genial mil gracias muy bien Borja oye macho un gusto charlar mi teléfono y cuando yo creo que es un desastre cuando lo voy a sacar mándanos un whatsapp por lo menos para estar pendiente yo avísale no te quepa la menor duda ¿vale? pues lo veremos Borja ha sido un placer charlar contigo un abrazo encantado cuídate igual